¡Hey, hey! ¿Cómo estáis? Peruvines, mi nombre es Jalabababase. Bueno, pues quería hacer un vídeo hablando un poquito sobre el contenido que estoy haciendo, sobre vosotros, sobre mí y mis calzoncillos. No, broma, broma. En primer lugar, ¿quién soy yo? Pues era un chico muy tímido, que era incapaz de hablar en vídeo, y mucho menos hacer un canal de YouTube. Pero al mismo tiempo me gustaba esto de hacer un canal en YouTube. En principio hice un canal de guitarra porque es algo que me gusta mucho, sabía tocarla. Y bueno, empecé haciendo algunas canciones y por ahí tengo el canal donde ahora estoy haciendo algunos ejercicios para la gente que no sepa. A mí realmente me gustaba eso y quería dedicarme a ello. Me di cuenta que es algo que requiere muchísimo trabajo, mucha dedicación y te tiene que gustar. Un tiempo después, como también tenía acuarios con peces y sabía un poco del tema, también me gusta mucho, pues decidí hacer un canal alternativo sobre peces y acuarios donde hacer algunos vídeos didácticos, ayudar un poquito a la gente. No era un canal en el que dedicase el 100% de mi tiempo a hacer preguntas para la gente y simplemente quería darle una dedicación a ese canal para conseguir una monetización y enseñar cosas nuevas a la gente con el dinero que generase. También habrá gente que piense, ¿nos quieres por el dinero? No, perro, perdón. Y nada, con el paso del tiempo me fui sumergiendo en el canal, en el público que iba generando y hemos llegado hasta aquí. Yo soy consciente de que este canal de acuarios no es para un público masivo, sino que es para un público al que le gusten especialmente los peces, los acuarios y los animales, como a mí. Pero debo decir que, por otro lado, también quiero dedicarme a esto de YouTube y ganarme la vida con ello. Quiere decir esto que voy a dejar el canal de acuarios. Que no, coño, que no. Y ahí es donde entra en juego el otro canal que he creado de videojuegos. Que es el canal que yo quería crear en un principio, pero que no me atrevía porque no era capaz de hablar a la cámara, no tenía un público y no confiaba, no me veía capaz de afrontar todo eso. He comprobado muchas veces que en este canal de Diario de un Acuario, si hay un público, que sois los perubines y os gustan mucho los temas de peces y demás, pero si meto un tema ya de otra cosa, difícilmente sería aceptado. Por ejemplo, hice un vídeo de bonsai y se aceptó muy bien, pero si me dedicase a hacer vídeos de tonterías y de otras historias, ya no serían vídeos de peces ni de animales. Y creo que mayormente el público de este canal es lo que quiere. Entonces, por respeto a vosotros, pues en el canal de videojuegos es donde me centraré para hacer un contenido mayoritario con el que espero que ese canal crezca. No sé si crecerá en un suscriptor o crecerá en muchos, pero yo lo voy a intentar. Yo me he marcado un objetivo que es estar entre los 100 primeros youtubers y como es un objetivo que muchos sabréis que es prácticamente imposible, pues me lo voy a tomar un poco a WhatsApp. O sea que de esa manera me lo voy a pasar bien y si consigo algo, pues bienvenido sea. Y si no consigo nada, pues lo he intentado y además me lo he pasado muy bien. Espero que también los que veáis esos vídeos o los que los vean, se lo pasen también muy bien. No os preocupéis por este canal porque yo no tengo pensado de dejarlo. Seguiré haciendo el mismo trabajo que he hecho siempre en él e intentaré seguir mejorando en lo posible mis acuarios y los vuestros. Que debo de agradeceros muchísimo todas esas frases que me dedicáis a veces con apoyos, ánimos y demás que siempre vienen genial. Si no fuera por ellas, dudo mucho que siguiera por aquí. También quería pedir un poco perdón por el humor que utilizo a veces. Es un humor un poco fuerte. Y bueno, si alguien se siente ofendido, espero que no sea así y simplemente espero que lo entienda. Y no se enfade. Y no se enfade mucho. Espero que sigáis ahí apoyando como lo habéis hecho hasta ahora. Mierda. Y simplemente gracias a todos por estar ahí, por apoyar y por darme los ánimos que necesito para seguir haciendo vídeos en este canal. Seguir así. Hasta luego. Gracias por estar ahí y ser los mejores suscriptores del mundo. Aquí te dejo algunos de mis vídeos, por si no los has visto o quieres volver a verlos. ¡Hasta ti!